Muy bien amigos, bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, cada vez es más largo, están las presentaciones acá, los saludos. Suerte que está Gonzalo Gervás en controles de emisión y él es un nombre que se dice muy rápidamente y se agradece y saluda mucho más aún. Carolina Cuadro se está yendo por la punta, pero está en la producción de este programa, amigos. Hoy vamos a estar conversando sobre poesía y también vamos a estar conversando sobre la escritura, sobre la cocina de la escritura que tiene en este programa la escritora María Atena y que se llama Nada que no sepas. Pero ahora voy a darle la bienvenida aquí a La Máquina de Pensar a la poeta Lilian Toledo. ¿Cómo andás, Lilian? ¿Andás bien? Muy bien, muy bien. Todavía no sé si soy poeta, pero ando bien. Bueno, siempre es una discusión, cada vez que viene Lilian Toledo acá discutimos. ¿Es poeta, no es poeta? ¿Qué es la poesía? Bueno, Memorias del desierto es el último libro en el 2021 que sacaste acá, publicó Astromulo del colectivo Sancocho y el año pasado había quedado en el debe de La Máquina de Pensar, en el 2020, Príncipes decapitados, que llamaba mucho la atención. La verdad es que cuando yo lo vi dije Príncipes decapitados, Lilian Toledo, como Judith y Olofernes, cortando cabezas me imaginé al abrir este libro, pero no, no era para tanto. No sé si te parece, hagámoslo cronológicamente. El del 2021 se llama Príncipes decapitados. En realidad son dos secciones, es un libro, libro uno y libro dos, o sea, son libros de poesía muy concisa, como en general era la que yo tenía la idea. Yo te decía que esta nota la vamos a titular El largo despertar de, o el lento despertar de Lilian Toledo, porque yo te decía también que veía en tu poesía una ampliación de la expresión en cantidad. Me refiero, pasaste de una poesía muy concisa, que eran casi como tajos, muy concisa, a algo que empieza cada vez más a, de repente no llega a la prosa poética, pero bueno, empieza siempre con el verso libre, pero empezamos a hablar de o poemas más largos, o poemas que están encadenados, o fragmentos o secciones del mismo poema, ¿no? O sea, donde se va hablando del mismo poema. Bueno, te agradezco la reflexión, no soy tan consciente de lo mismo, porque no es una búsqueda, no dije, bueno, voy a probar a ver qué. Pero bueno, en el ejercicio reiterado de intentar expresar algunas ideas que incomodan, que me incomodan en principio, y que trato de sacar al exterior en forma de discurso poético, para que incomoden a otros y a otras, ese es el justificativo de príncipes decapitados, incomodar un poquito. En esa búsqueda, bueno, a ver qué pasa si utilizo más palabras. Pero no fue una búsqueda, ya te digo, consciente. O deliberada, no fue deliberada. No, es como jugando, digamos. Esto lo escribiste, esto es cronológico, porque le dijiste que la publicación no siempre se corresponde a la creación. Bueno. A veces, por ejemplo, yo qué sé, Memorias del Desierto, que salió ahora, a lo mejor estaba escrito de antes. No sé, te pregunto si hay un orden. Sí, no, sabes que fueron escritos en forma paralela. Lo que pasa es que me costó más darle un cierre a Memorias del Desierto. Por suerte me encontré con Astrumulo, Mariano González, que tiene una rápida respuesta para cualquier cosa que le envío. Gran editor, gran editor, ¿no? Hay que decirlo, Astrumulo y Mariano González. Y entonces, bueno, teníamos un diálogo bastante fluido. Como editor en el sentido crítico, ¿no? Sí, 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 de la corrección en lo que tiene que ver con las reglas de la construcción del idioma, pero también las ideas que te proporciona. Yo no le doy mucha bolilla, pero me alimento con su sugerencia. Claro, digo, cuando decimos crítico, en realidad, yo quise decir quizás un lector sensible. Un lector sensible, sí, es más adecuado. Y no es habitual encontrarte un lector sensible. A veces te encuentras meros lectores. Y rápido, insisto. Porque yo tengo, capaz que son los años que veo el horizonte muy cercano. O, bueno, la urgencia de utilizar los textos que voy produciendo en los espacios donde voy transitando, que son grupos, grupos y equipos, y sobre todo grupos de mujeres. Yo creo que te conté ya la otra vez, grupos de mujeres jóvenes. Donde los textos toman otra vida. Entonces, mientras yo voy trabajando príncipes decapitados, también van surgiendo preguntas, ideas, incomodidades que me generan a mí para traspasar hacia otro texto como el de Memorias del Desierto. Pero lo cierto es que Memorias del Desierto comenzó a ser escrita en abril del 2020. Con esta idea del aislamiento. Con la pandemia, sí. Me la imaginé allá en la arena a Lilith sola y repasando su historia, que era más o menos lo que yo estaba haciendo. Nunca es lo mismo, ¿no? Uno no escribe lo que es, siempre ficción. Pero aquí en Memorias del Desierto hay como una continuidad de algo que vos habías empezado, digamos, dentro de una ficción poética, hablando de... De Lilith y Adán. De Lilith y Adán, ¿no? Sí, sí. Y entonces, esta sería como la continuación temática de eso, ¿no? Y en la forma, en cierto sentido, porque es un único texto. Que si vos fragmentás, podés encontrar cierto sentido en cada uno de estos fragmentos, tiene principio, desarrollo y final, ¿no? Claro. Ahora, hacemos un acuerdo, porque yo no me acordaba, de cómo era aquella de Lilith y Adán. ¿También tenía la misma estructura? Sí, sí, sí. Tres libros. Era Lilith, Adán y Eva. En este caso, el compartir los textos tenía que ver con el protagonismo de cada uno de los tres. Pero era una continuidad. Con esta, que no es tan bien, insisto, después cuando lo retrabajás podés redondear un poco la idea, pero salieron así, salió así, dedicarle una mirada a las vicisitudes de una Lilith, de una Adán y de una Eva. En el paraíso, con Lilith, además expulsada. Expulsada. Y Lilith, aparte, está en el desierto, por memoria del desierto, y ha pasado mucho tiempo. En el Mar Rojo. Ha pasado mucho tiempo, está en el Mar Rojo. Y también ella va... Tiene una introducción, que también es algo que no estaba... No, sí, sí, la hice yo, sí, sí. Por eso, es un prólogo hecho por Lilian Toledo. Primera, sí, sí. Que Lilian Toledo, eso también tampoco es habitual en tus libros. Que vos hables y, en este caso, capaz que lo quisiste conectar con el otro libro o lo que fuere. También hablar también del tema este que hablás, de que vos, de alguna forma, vas testeando o probando los poemas con grupos de mujeres. Sí, ojo, no es testeo, porque si no, las personas que están conmigo pensarán que estoy haciendo un uso de sus saberes y sus preguntas. No, es como confrontar y reescribir y reaprender y repreguntarme qué dije, por qué lo dije, cómo lo dije. Un cuestionarme también, ¿no? Claro, claro. Pero hay una reescritura después de esas lecturas. Hay, en general... A veces, puede haberla o no, pero puede haberla o no. Pero digamos, la idea es que cuando vos lees, no es algo ya terminado, ni acabado, ni que se pueda entrar, digamos, que no se pueda entrar. Esos grupos, yo ya te lo pregunté, pero te lo pregunto de nuevo, ¿dónde están? ¿Son acá? ¿Son por internet? Bueno... Porque ahí tenías vínculo con gente de Argentina también, me acuerdo en un momento. Pero hubo que, como todos lo hicimos, adaptar las propuestas al Zoom, ¿no? A la plataforma Zoom. Y eso permitió que se fuera consolidando una idea que se llama Círculos de Escritura, las hijas de Lilith. Ah, sí, ¿no? Ah, sí, a partir del libro. Sí, sí. Mirá vos. A partir de una reflexión que se continúa y que, bueno, otras mujeres como Olivia Leites, por ejemplo, sacó un libro que no es que hable de Lilith, sino de una reflexión acerca del ir siendo mujer a partir de estos círculos de escritura, en los que yo, además, escuchando los aportes también de un grupo de gurisas, le digo yo, las profas feministas de Maldonado, dimos en llamar Círculos de Escritura, porque yo no hago talleres literarios, no tengo ese saber. Lo que tengo es la voracidad por la lectura. Y, bueno, mucha lectura, mucha escritura, mucha corrección hace que uno vaya tomando un cierto oficio, pero yo no tengo formación específica, no soy profesor de literatura. Vos sabés que yo tengo formación en Psicología Social, en Educación Popular y en Género, bueno, porque el trabajo con otros me ha ido llevando a cursetes en Flaxo o en Claxo, que es donde se fue produciendo un saber académico un poco más sistemático y ordenado. Pero, bueno, lo que te quiero decir es que la intencionalidad de los círculos de escritura es convocar a que la palabra emerja, sea compartida y sea modificada en el diálogo, que de última es el lugar que tiene la palabra, el encuentro con el otro, con la otra. Y la poesía son soportes, son puentes, son canales a través de los cuales esa palabra puede ir tomando una forma, pero no para quedarse allí. No para quedarse allí. Yo admiro los libros, para mí es solo un objeto, bueno. Pero, perdón, en tu caso la creación igual es solitaria. Sí, es solitaria, pero la síntesis de esa creación es solitaria. Pero el proceso creador no es en soledad. A vos también te debe pasar lo mismo. A veces es más consciente o menos consciente, más buscado, como te digo yo, que están los círculos de escritura, donde terminamos produciendo textos en la plataforma Zoom, tuve la posibilidad de encontrarme con una... ¿Por ejemplo escriben al mismo tiempo? Seguro. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. O sea, también hay una apuesta a que hay algo que de alguna forma incide, en ese momento, que no es lo mismo que si apagás todo el Zoom y cada uno escribiera en su cuarto. No, no, no. Poniendo musiquitas. Sí, sí, pero hay una apuesta a eso, hay una apuesta a cierta... Es un gran desafío. ...comunión, si se llama, ¿no? Poética. Sí, claro. Hay que crear un clima, instalar un diálogo, un espacio de confianza, y de ahí, a veces, emergen creaciones que después seguirán trabajándolas, ¿no? Pero hay un producto concreto en ese momento. Bueno, estos... Ahora hay que transformar esta propuesta de círculos de escritura en algo encontrable, tangible también era esto, pero encontrable en el espacio, en un mismo espacio, en un mismo tiempo. Porque esto que te cuento era en un mismo tiempo, pero en diversos espacios. Una persona en España, otra en Argentina, otra en Paysandú, otra en California. Bueno, y esa diversidad y diferencia, todas de habla hispana. ¿Hispana? ¿Y que empiezan a hacer un libro, por ejemplo, o no? No. No, es muy complicado. Sí, es verdad. Es muy complicado. Y lo intentamos, te juro que tuve la intención, porque son textos preciosísimos, pero, bueno, no me dio la fuerza, no nos dio la fuerza para poder ejecutar. ¿Y entonces cuál sería el objeto tangible que se va a convertir? No, el encuentro presencial. Ah, va a haber un encuentro presencial. Una propuesta transformada en encuentros presenciales. Claro, la amiga de California no va a llegar hasta acá. La propuesta sí, habrá que hacer alguna otra... Sí, compaginar, combinarla. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Las hijas de Lilith, ¿cuándo se van a reunir? No sé todavía. Estoy recién respondiendo a estos primeros llamados, que te pasará a vos también, de presentaciones de libros. Mañana nos vamos a Maldonado, por ejemplo, a un liceo, viste, los escritorios yendo a los liceos. Vamos con Sancocho, Analia Cola, Olivia Leites y yo, porque fueron tres textos que aparecieron en esas colecciones. Bueno, a ver la gurizada que dice, ¿no? Nuevamente Lilith se abre paso en la sombra para relatar un poco de sus vivencias, ahora que tantas orejas la encuentran y tantas voces la replican. Sabe que es un buen momento e insiste, pero claro, no para presentarse como diosa, ni mito, ni modelo. Tan solo alguien que se sobrepuso a las determinaciones para poder ir siendo. Este es uno de los, bueno, Memorias del desierto recoge autocríticas, recuerdos, reflexiones, ritmos y deseos de una mujer con sus años y sus aprendizajes encima de eso trata de decir. Ustedes dirán, termina este prólogo, que en realidad es mucho más largo y, bueno, obviamente remite al primer capítulo o al primer libro que se llamó, luego del principio, Lilith y Adán o viceversa, que fue por Editorial Dragonas, que era una editorial argentina. Feminista, no, no, feminista. Ah, yo pensé que era argentina. Lo que pasa es que una gurisa, una de las dos editoras, era cordobesa, es cordobesa, es banina, y la otra compa, que en este momento se me borró el nombre, es española. Dale, no la tenía como uruguaya. Las argentinas son las de celebración del iriste, tengo mareado. Ah, sí, 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 yo sabía que viste, de algún lado lo tenía, pero también a esta altura puedo equivocarme muy fácilmente. ¿Nos podés leer algo de Memorias del desierto? Sí. ¿Sí? Sí. Dale. No sé si tan bien como tú, pero bueno, está bueno ponerle voz de mujer. Por eso comencé a escribir estas memorias, aún sobre la arena, por miedo a diluirme. Ya no recuerdo cuántas, cuáles fueron las noches en las que derramé amos, amamos, semen, sangre, llanto. Por eso me pregunto si valió la pena, sin poder responderme. Por eso mantengo dulces o violentos diálogos secretos con Eva, preguntándome, nos, por otras formas de existir, de residir, de ser posibilidad. Grito, danza, dibujo sobre una piel replegada, lamida, saboreante de escosores reconocidos. Pero, pero, pareciera que otros ojos, fuera de los míos, no saben verme, o mirarme, o encontrarme. Solo estoy yo, solo, yo, sola, en este mar, desde lejos rojo, mar, desde dentro azul celeste, desde hace mucho, mucho, de este lado. Sus orillas no ofrecen consuelo, tan solo un lugar donde transitar las dudas o distracciones. Repetir gestos tontos, por ejemplo, gestos obedecidos, solo porque no pude conseguir una negociación mejor. Copular, parir y devorar a mis hijos, a mí misma, y no terminar de morir. Esa es mi rutina, y recordar, recordar, y quizá repetir. Muy bien, este es el comienzo, ¿no? La apertura, más o menos, de esta Lilith, que está sola, ¿no? Está sola, y está hablando con, ahora yo no me acuerdo si en las otras estaba, con un tal Samael. Con un tal, sí. ¿Aparecía? Sí, 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 está así, está acá. No, no, aquí ya sé que está, yo digo las anteriores. No. Ah, bueno, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Tomó contundencia, no. Por eso, ¿apareció acá? Ah, bueno, esa es la pregunta. Ya instalada en el desierto, ella se encuentra con Samael. Samael, ah, está, está. El ángel que dirigía el ejército de ángeles, el ángel de la muerte. El ángel de la muerte, bueno, dale. No, no, no me acordaba que ese era el ángel de la muerte, pero tampoco me acordaba si era un ángel, la verdad. Bueno, viste que hay distintas opciones, pero esa es una de las tantas que elegí, sí. Claro, claro. Claro, siempre jugando con la Biblia, pero con los alrededores también de la Biblia, ¿no? Pero digamos, es ese mito fundacional, ¿no? Del patriarcado. Del patriarcado y de toda la cultura occidental, si se quiere. Y bueno, vos jugás con ese mito. Sí. Poéticamente me refiero, obviamente, ¿no? Obviamente. Sí, porque no está en juego, te voy a decir, vivirlo, ¿no? Bueno, sí, 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 no, de aporte estamos hablando de palabras muy poderosas, ¿no? Cuando decimos el mito, la fundación de la sociedad patriarcal, pero digo, también hay que decir que tiene una fuerza poética eso, por algo ha pervivido a lo largo de miles de años. Y sobreviven nuestros, digamos, inconscientes, ¿no? Son huellas profundas. Gracias a la poesía se inocularon a niveles genéticos. Y también gracias a ella sale, ¿no? Exacto. Toma expresión y bueno, esa es la idea justamente de trabajar esto. Y por eso, chocando con eso, genera más poesía, digamos. Es una fuente de poesía. Sí, sí, sí. Sí, pero no por la poesía en sí, ¿no? Sino como esto, como te decía, como un derrotero posible para instalar diálogos que, como vos decís, vuelvan a llevarnos por endijitas hacia las marcas que tenemos y nos generan contradicciones y sufrimiento, padecimiento y también posibilidades de ser, ¿no? También posibilidades de ser. O sea, no, la luz y la sombra está presente también en Lilith y en Memorias del Desierto. Me parece que el juego de las contradicciones hay que habilitarlo porque si no, solamente tendríamos una opción. Y Príncipes de Capitados habla de eso también, ¿no? De las tensiones y de las estructuras que juegan modelando todas las partes en juego. No quiero deschavar lo de Príncipes de Capitados. No, pero Príncipes de Capitados ya te quería preguntar, digamos, porque no sé por qué, no sé, tuve esa sensación de que Príncipes de Capitados era como más, si se quiere, más autobiográfico, con muchísimas comillas, ¿no?, de voz lírica. En cambio en Memorias del Desierto está esa cuestión de ese personaje Lilith que va encarnando, bueno, todo un sentimiento, todo, ¿no? No sé, lo pensaría, no sé, capaz que es al revés, ¿eh? Ah, bueno, puede ser, sí, 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 son esos juegos. Y lo que me llamó la atención, digo, entre otras cosas, en Príncipes de Capitados también viene con prólogo, pero en este caso de la profesora Mabel García Iriburo, y aparece una insistencia en un adjetivo que me llamó mucho la atención, de sacido, de sacida, yo estoy de sacida, de sacida, de sacida, de sacida, porque ese adjetivo yo lo tengo unido al Iberfalco. Mirá. Iberfalco era alguien que estaba, viste que acá hay poetas que se juntan con determinados. Y son resonancias internas, ¿no?, momentáneas quizá, pero son resonancias internas. Y ahí sí te tomo lo que tiraste de la posibilidad de que sea más ligado a lo autobiográfico. Puede ser. Siempre hay un poco de autobiografía, de historia personal, de vivencia, pero si no, de dónde, ¿no? Obvio, obvio. Sí, yo te digo que es una síntesis personal de los diálogos con otros, es una síntesis personal. Es nuestra historia la que le pone algunos énfasis, o algunas elecciones y recortes. Pero, este, no, lo que pasó con Príncipes decapitados es que yo temí que en las lecturas múltiples que había de Memorias y de Lilith y Adán pareciera que solamente una parte de la atención del vínculo femenino-masculino fuera él analizado, criticado, repensado, desarmado. ¿Qué parte? ¿La masculina? Seguro. Sí, sí. Y, bueno, pero en realidad, para mi gusto estaba pensando en las dos, pero bueno, a veces son resonancias que están en el contexto, no solo en quien escribe. Y entonces, bueno, le puse un poquito más de mirada, porque una, además, como mujer de, insisto también, ¿no? Hay una reflexión acerca del momento vital, como mujer grande, también tiene como que conducirse en un camino de continuo aprendizaje. O sea, no renegar de lo sabido, pero no dejar de aprender. Y, bueno, esto, el poema que se llama Príncipes decapitados es justamente, aunque sea cortito, habla de eso. ¿Podemos leerlo? ¿Podemos leerlo? Porque también otra cosa que aparece en Príncipe decapitado, no se llama Samael, pero aparece un ángel una y otra vez, que incluso un ángel borracho me llamó la atención. Sí, 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 es la previa de Samael. Muy sorprendente, un ángel borracho, porque yo también tenía un ángel borracho en la presión de animales. Despierto de un sueño que duró 60 años. Veo tu cabeza rodar sobre una larga y roída alfombra. Es mi despertar que te decapita y nos libera. A ti, de la porfiada demanda de sostener, seducir, dar sentido. A mí, de la insistente gestualidad de cuidar, ofrecer, asentir. En Maldonado, hace unas semanas, el 10 de septiembre, lo leímos en la curandería, me invitaron las profas feministas, las gurisas de la editorial Que Arda, que prontamente se va a sumar a Sancocho, espero. ¿La editorial Que Arda se llama? Que Arda. Que Arda. Que Arda. Que Arda, sí, sí, sí. Que Ilumine Que Arda. Sí, sí. Están más, me parece, al lado de quemar que de iluminar. Pero bueno. Y también, viste, que yo converso más que leo. Y cuando les preguntaba a qué les sonaba Príncipe de Capitá, una de las versiones que sale es el Príncipe Azul. Claro. Pero no la representación del Príncipe Azul, que en general las mujeres adjudicamos, o esperamos, o expectamos, o sea, que se espera con cierta cantidad de ansiedad. Y cortarle la cabeza al hombre que cumple o no cumple con, o pareja, porque a veces es un otro en el que se proyecta esa expectativa. Esa fue una de las versiones que salió, pero prontamente salió la idea de que hablaba de un vínculo. Y a mí eso me gratificó muchísimo. Tratar de construir vínculos donde no estemos con ese tipo de expectativas, con esas fantasías. Porque de última, si esperás a un Príncipe, vos te crees que sos una princesa. Sí, sí, sí. Son como narrativas que tenemos, pero yo insisto que vienen desde hace mucho. Y se pueden jugar, desarticular, se pueden combinar, pero tienen la fuerza de lo atávico. Memorias del desierto, es el poemario que acaba de sacar Lilian Toledo en Astrómulo. Y el año pasado también está disponible, Príncipes decapitados, también por la misma editorial. Lilian, gracias por estar en la Máquina de Pensar. Por favor, a ti. Bueno, cuando aparece que viene el sol, es porque viene María Tena aquí a la Máquina de Pensar. ¿Cómo andás, María? ¿Andás bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal por allí? ¿Bien todo? Todo bien, todo bien, María. Gracias por estar en la Máquina de Pensar. Una nueva columna, nada que no sepas. María Tena nos hace el aguante. Ya en España son las once y media, ¿no? De la noche. Sí, sí, son las once y media, sí. Una buena hora para empezar a pensar. Para hablar de escritura no está mal. Es una buena hora para poder conversar un poco sobre esta cocina de la escritura, que es nada que no sepas. María Tena había propuesto, habías propuesto hablar del monólogo interior. ¿Cómo es eso? Sí. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el monólogo interior es una especie de revolución en lo que es escribir, ¿no? Porque las dos guerras mundiales, sobre todo a partir del siglo XX, se cambió totalmente la manera de escribir y la manera de conocer a los hombres también y a las mujeres, ¿no? Es decir, antes se veía todo desde fuera, como desde fuera de lo que hacían las cosas, lo que la gente actuaba y se comportaba, y en cambio los escritores quieren conocer a fondo cómo funciona por dentro un hombre. No, también, perdón. También se me ocurre que antes, digamos, cuando hablamos de antes, hablamos antes de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XIX, que había también unas visiones más sólidas, si se quiere, entonces se contaba desde afuera, se podía contar esas grandes novelas, y vos lo que estuve viendo ahora, que es que decís, entre otras cosas, que en determinado momento el escritor, obviamente después de la Primera Guerra Mundial, sintió la necesidad de cederle la palabra directamente al personaje, y limitarse a transmitir la voz y su flujo interior sin intervenir, sin explicar, sin analizar, o sea, sin dar toda esa cuestión que era el narrador omnisciente que nos contaba una historia sólidamente establecida. Después de los Mundiales y de toda la destrucción que se supo eso para las almas de las personas, esa sensación de que todo puede desaparecer en un momento dado, de que nuestros sentimientos, nuestros tal, son completamente algo mágico y distinto, y que hay que saber lo que es, claro, el escritor y el personaje cambian totalmente, porque hay que entender que es un hombre, que hay que entender que es el interior de un hombre. Hasta entonces se hablaba, yo creo, de las personas un poco desde fuera, y calculando un poco sus actos, pero este movimiento es entrar dentro del personaje, entrar dentro de los pensamientos, y entrar en el intervención sin, lo que tú decías, sin intervenir, ¿no? Sin explicar todo, digamos, sin explicar todo, sin hacer un marco, digamos, teórico, donde sea claro que se va, asistiremos a tal cosa, a tal otra, ¿no? Sino que hay como una especie de visión interior. Pero también me parece, María, otra cosa, que se metieron, se zambullaron dentro del personaje, a ver qué diga, a ver el personaje, porque era la novelística, era la única, la literatura narrativa, la única que puede hacerlo, ¿no? Una película es muy difícil, un teatro también es difícil, en cambio parece que la escritura nos permite. Y hay otra cosa que te diría yo, que también, porque son muchos elementos, que no olvidemos que a fines del siglo XIX, comienzos del XX, empieza el cine como fenómeno de masas. Entonces, lo que el cine muestra, bueno, entonces ya las grandes novelones del siglo XIX que mostraban, la guerra y la paz, en fin, no sé qué, bueno, resulta que ahora el cine te lo muestra, y lo que hizo la escritura fue zambullirse hacia adentro, ¿no? No mostrar tanto el exterior. Claro, claro, claro. O sea, la escritura lo que quiere es ver qué ha pasado en esos dos siglos, ¿no? Qué ha pasado, y entonces quiere saber de la conciencia, y quiere saber todo, ¿sabes? Quiere saber los sentimientos, quiere saber las reacciones, quiere saber lo consciente, lo subconsciente, ese momento del psicoanálisis, que yo creo que es lo que da la vuelta a muchísimas cosas, ¿no? El psicoanálisis te hace meter, como excavar dentro de tu alma, ¿no? Y eso es muy fuerte, muy importante, ¿no? Y todo eso lleva a una distinta literatura, y sobre todo a una distinta manera de mirar a los hombres, de cómo actúan los hombres, ¿no? Y entonces necesita un lenguaje distinto, porque nadie sabemos bien cómo somos, ¿no? Es un lenguaje desilvanado. Sí, aparte, perdón, es un lenguaje que la novela imita, ¿no? O sea, el lenguaje del flujo de pensamiento, que es una imitación para tratar de que sea verosímil para el lector, ¿no? O sea, que el lector crea, o sea, no piense, uy, esto está siendo escrito por un escritor muy interesante, sino que se zambulla en ese torrente, ¿no? Claro, claro. Virginia Woolf, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, por ejemplo, en ese flujo de la conciencia, pues hay muchos estados de ánimo también, ¿no? O sea, Virginia Woolf, cuando sale como señora Dalloway y va a comprar unas flores para una fiesta, es totalmente distinto a otras novelas, ¿no? Que, por ejemplo, cinco horas con Mario en España, el hombre acaba de morir y su mujer está cinco horas acompañándole al lado del féretro. Y en esas cinco horas habla sin parar, ¿no? Entonces, todo eso de escarbar en los sentimientos, en las ideas y tal, es una cosa totalmente nueva y como aparentemente desordenada, ¿no? Sí, sí. Son técnicas aparentemente desordenadas, ¿no? Que luego no lo son tanto, ¿no? Sí, bueno, Forner también, ¿no? William Forner, ¿no? Sí, Forner igual, sí, sí, sí. Porque ya Forner habló de, digamos, el flujo de conciencia torrencial de un personaje que, por ejemplo, es discapacitado y empieza así una novela, ¿no? Lo cual es muy difícil porque uno no entiende. Impresionante. Digo, ya no solo es desordenado, sino que la mente de ese personaje, bueno, está menoscabada, no está muy lúcido, digamos, no tiene mucha capacidad. Y es esos hijos que van a un encierro y que no sabes bien quién habla muchas veces, ¿no? A mí mientras agonizo me costó muchísimo leerla. Tuve que leerla dos veces y luego cuando ya tuve un prólogo, ya me llegó un prólogo interesante, no sé quién, empecé a entender bien la novela de Forner, ¿no? Porque es muy difícil, son hijos que van a enterrar a su madre y es impresionante porque no sabemos quién está hablando, ¿no? Es brutal, ¿no? No, la que yo decía era el sonido de la furia también, que comienza con ese capítulo enorme. Si uno va tratando de buscar una literatura que se entienda en la primera página y que ya sepa todo, no es esa, ¿no? O sea, es una literatura del esfuerzo, si se quiere o no. Claro, porque además lo que guía no es solo la razón, ¿no? Están los recuerdos, las asociaciones, los complejos, muchísimas cosas que están sin control casi, ¿no? Y que a pesar de todo estos escritores lo están haciendo, lo están creando, son como los primeros que lo hacen, ¿no? Y es impresionante cómo lo hacen de bien, pero es muy difícil seguir a una persona no tan sabia o tan lista, seguir ese tipo de literatura, ¿no? Porque es una literatura como en descomposición, ¿no? Es una literatura como en que, bueno, que se acabó el orden, se acabó las ideas que sabíamos antes. Pero en estos casos me parece a mí que estos escritores lo que tienen muy claro es que conocen a sus personajes. Esa es la sensación que uno, ¿no? O sea, no entendés qué me está diciendo, pero ese personaje es, por decirte, sólido, aunque él sea muy heterogéneo, muy torbellino su pensamiento, en fin, pero te da un perfil. O sea, detrás de eso hay una seguridad. Esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Que son personajes. Claro. Ahora, eso que decís vos, poner solamente cada capítulo un personaje sin saber el nombre y todos en primera persona, puede ser un poco... Es difícil, ¿no? O sea, lo que pasa es que es verdad que estas herramientas que tienen ellos, que no tenían los demás, son esas asociaciones libres de ideas y de palabras, los sueños, el inconsciente, el fluir de la conciencia, el pensamiento puro... Son muchos, muchos elementos que por una parte al principio no entiendes y que cuando el escritor se mete a fondo, efectivamente descubre cosas maravillosas, ¿no? Descubre como la verdad de esos hombres y esas mujeres, ¿no? Que son sus personajes, ¿no? Y eso es impresionante, ¿no? O sea, eso es el gran descubrimiento del siglo XX, ¿no? Claro, y también es una forma también de, digamos, con esos recursos, de repente, de contar cosas que no son brillantes en el argumento, por llamar de alguna forma. O sea, se cuentan las mismas historias de amor urbana o de infidelidad, pero el énfasis no está tanto en eso, sino en las repercusiones interiores, emocionales. Claro, claro. Eso es lo más interesante, ¿no? Que empezamos a conocer al personaje por dentro, no tanto por fuera, ¿no? No tanto por lo que aparenta, sino por lo que siente y por los problemas que tiene profundos, ¿no? Y entonces los temas mentales, los temas del psicoanálisis, yo creo que es básico, ¿no? El conocer, que los científicos empiecen a conocer esas partes tan oscuras del personaje, de un personaje o de una persona, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me parece que tiene una fuerza tremenda, ¿no? Esos descubrimientos, ¿no? Y que además inciden muchísimo en todo el arte de aquella época, en lo abstracto, en todo el... Fue como una especie de ruptura, ¿no? Y además provocada por dos guerras, que también tiene mucho sentido, ¿no? Sí, y también un cierto como descreimiento, hay un problema también, hay un libro que se llama... Bueno, ahora se me pasó el libro, es un libro de ensayos, y lo que el tipo es un yanqui, lo que analiza es la idea de Dios, desde la muerte de Dios, desde 1883 con Nietzsche, y entonces cómo cada uno de los escritores y artistas fueron, bueno, sustituyéndolo, ¿no? Con distintas... Con las vanguardias, con la ruptura, con la revolución, otro era con la juventud, el canto a mí mismo, distintas cosas para sustituir, ¿no? Esa cuestión. Pero lo que quiero decir es que había un gran decepción, un gran descreimiento, ¿no? Un gran descreimiento. Sí, que Dios ya me ha muerto, ¿no? Decían en un momento dado, ¿no? Claro, claro. Que Dios ha muerto, después de todas estas cosas horrible, bueno, después de todos los nazis, ¿no? Es que eso debió ser brutal, ¿no? El ver tanta gente muerta, junta, ¿no? Sí, sí, no, y digo, después de la Segunda Guerra Mundial, este adorno que dijo que después de los campos de concentración no se puede hacer poesía, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, claro. Esa idea así terrible, y entonces lo que se hacían básicamente es deconstruir, digamos, ahora esa palabrita que está de moda, deconstruir la forma de narrar que en el siglo XIX llegó a un momento muy grande, ¿no? De esas novelas mentales. Claro, claro. Mira, yo últimamente, pensando en la pandemia que estamos todavía pasando y durante tiempo seguirá pasando, te da como ganas de meterte en casa y de no saber nada nuevo, ¿no? Y yo creo que estas cosas que te cambian la vida, que de repente te cambia tu manera de vivir, de trabajar, de hacer las cosas, te cambia también la manera de escribir, te cambia la... Entonces, que llegas a un... O sea, muchísimos amigos escritores me dicen que no pueden escribir, que a mí mismo me está pasando en cierta parte. Es que te cuesta enfocar cómo vamos a vivir dentro de unos años, ¿no? Si vivimos. Bueno, acá entre los ejemplos pones, digamos, no solamente de monólogo interior, sino, por ejemplo, La Colmena, de Camilo José Cela, es una gran versión de Mario Camus, enorme, que se murió ahora hace poco el director, ese gran director español. Sí, sí, se acaba de morir. Y si uno lee La Colmena es prácticamente como si fueran las ventanitas de Facebook, ¿no? O sea, cada uno viviendo y lo que hace es mostrarte como si fuera una colmena un estado de ánimo, pero en realidad te va mostrando solo historias, pequeñas historias. Sí, sí, sí. Sin ningún desenlace, aparte esas historias como no van terminadas. O sea, es como si empieza con la novela ya empezada y termina y esa novela continúa, digamos, ¿no? Y lo que te muestra más que nada es el ambiente de la posguerra terrible, espiritual, destruida, derruida, miserable que vivían los españoles, ¿no? Bajo el franquismo más oscuro, ¿no? Sí. Cela es un genio, ¿no? Es un buenísimo escritor. Hay mucha gente que ahora le tiene muy castigado, ¿no? Porque, pero, pero, mira, hay otra novela de la que es San Camilo, 1936, que son los primeros días en Madrid de la guerra, ¿no? Entonces, es impresionante porque la gente se mira por la calle y no sabe si es de la izquierda o de la derecha. y entonces está a punto de empezar la guerra civil y saben que si se cambian, si se cambian de no ponerse la corbata, por ejemplo, si no te pones corbata igual no te matan, ¿no? Todo ese tipo de detalles como que en nueva, en nueva sociedad central te hace cambiarlo todo, ¿no? Y bueno, y luego todo esto del desorden de la conciencia y de investigar en la conciencia, a mí siempre me parecía muy interesante cómo intentar hacerlo tú mismo como un ejercicio de encerrarse a ver qué pasa en la conciencia, ¿no? Y entonces, yo siempre pensaba en lo mismo, ¿no? Era como una especie de radio que escribía, hablaba de cosas que yo no medio sabía pero que necesitaba saber, ¿no? O sea, que como tu cerebro es una cosa que está llena de cosas que tú mismo no conoces, ¿no? No, no, y aparte hay muchas voces y si uno se dedica a escribir, digamos, como lo proponías vos, que se agarrar y decir, vamos a escribir sin lo primero que aparezca y si no se te ocurre nada, pones, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada y la tercera vez ya empieza a aparecer algo y uno empieza a escribirlo y parece que son, bueno, no son cosas muy originales, o lo que fuere, pero tienen que ver porque están haciendo ruido, en ese ruido mental. Aquí hay un filósofo que no es muy conocido en España, que es un gran filósofo, ahora estamos con los 150 años de José Enrique Rodó, pero hay otro filósofo que era contemporáneo de él que se llamaba Carlos B. Ferreira y él inventó una palabrita que es muy interesante que él decía que la palabra se llama psiqueo, ¿no? Con P, psiqueo, como si fuera psicológico, psiqueo, y el psiqueo sería, según él, el torrente de pensamientos cuando todavía no son pensamientos totales. O sea, nosotros tenemos también un run run que ni siquiera son pensamientos totales. De vez en cuando de ese torrente sale un pensamiento que uno lo puede decir, está perfecto, cerradito, pero en general lo que fluye es ese psiqueo, dice él, que es una corriente de prepensamientos o, digamos, de pensamientos que no están cerrados, en fin, que son una pelotudez o lo que fuere, ¿no? Un psiqueo. Y está muy bien esa palabrita que no conocían estos escritores del inconsciente porque estos escritores del monólogo interior lo que hacen igual esas palabras son completas, en fin, ¿no? Pero un poco parecido también a este psiqueo. Claro, es que lo de decir palabras que has usado y tal, ya como que falla porque ya estamos en lo mismo, ¿no? O sea, inventarse una palabra es muy interesante y muy inteligente, ¿no? Es decir, para meterme en la conciencia de mi personaje, para saber quién es este tipo y de qué pie congea de alguna manera, pues tengo que meterme en un sitio muy oscuro y saber qué le pasa, ¿no? O sea, para escribir una novela buena de ese tipo, del flujo de la conciencia, hay que tener mucho valor y hay que ser como, no tener ningún prejuicio, ¿no? Y meterte, pues eso, a que una señora que parece una señora súper católica, pues a lo mejor es una súper asesina, ¿no? Ese tipo de cosas que un escritor tiene que tener cuidado como las maneja, ¿no? Y eso se hace a partir del siglo XX, o sea, que se meten en la conciencia y lo que parece socialmente no tiene nada que ver con lo que esos personajes son, ¿no? Y al final salen, ¿no? Esos personajes tremendamente asesinos, crueles, o al revés, súper delicados y súper exigentes, ¿no? Y a mí me parece muy interesante que este monólogo interior y este tipo de técnicas nos han hecho conocer el mundo, ¿no? El mundo del cerebro, ¿no? Que es un mundo completamente sofisticado y verdaderamente peligroso también, ¿no? También, sí, sí, sería en algunos momentos como abrir las alcantarillas y ver que hay abajo. En otros momentos también hablamos de la colmena, que sería como una cuestión mucho más objetiva y que es similar, si se quiere, a Manhattan Transfer, ¿no? De los pasos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Esa idea que también aparecía en Orson Welles, Orson Welles la usaba mucho en el Ciudadano Kane, es esa idea de que te voy a contar muchísimas cosas, entran y salen, entran y salen, ¿no? Y parece que le están dando muchísima información que nos va a poder asimilar, ¿no? O sea, de nuevo, el bombardeo de palabras y de ideas, de imágenes, ese desorden que vos decías también, ¿no? Sí, 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 que es interesantísimo y muy brillante. Bueno, y luego todos estos, este libro, por ejemplo, de Virginia Woolf de las olas, ¿no? Que yo lo he leído dos o tres veces lo de las olas y me costaba muchísimo, ¿no? Ese ir y venir de las olas, estos hombres que salen y entran, son libros muy difíciles porque son libros experimentales. O sea, yo cuando Virginia Woolf escribe las olas, es una cosa totalmente experimental lo que hace, ¿no? No tiene una, es una estructura muy difícil de encontrar, ¿no? O sea, la colmena al lado de eso es absolutamente algo que se entiende perfectamente, ¿no? Pero todo ese meter la mano en lo oscuro, en lo distinto y tal, nos hace también conocernos a nosotros mismos porque es verdad que hay momentos en que estamos en lo oscuro, ¿no? Bueno, y también, perdón, igual que la poesía, estos recursos exigen un lector atento, activo y que ponga parte él de su imaginación, sino no logra, porque el autor no le está dando todo en bandeja sino que se lo está dando torrencialmente, ¿no? Claro, 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 claro. Y hay mucha gente que se pone a escribir un monólogo interior y lo hace tan ordenadito, tan bonito, tan que el personaje te explica muchísimas cosas y entonces, claro, es que no funciona, ¿no? Eso no funciona, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy difícil intervenir en el flujo interior, intervenir analizar un flujo interior. Tienes que conocer muy bien al personaje para escribir una cosa, algún libro parecido a estos de los que estamos hablando, hay que conocer muy bien lo que quieres escribir, lo que quieres decir de ese personaje y también desordenarlo un poco al mismo tiempo, ¿no? Por una parte necesitas saber muy bien de lo que quieres hablar y por otra parte tienes que ordenar, ¿no? Yo muchas veces cuando hacía esto he hecho muchos ejercicios con gente de talleres sobre el monólogo interior y claro, la gente al principio no sabe cómo se hace, ¿no? Pues yo soy no sé qué, yo soy no sé cuál, no, no, no. Tú no eres nada que realmente dentro de ti que hay que nos conoces, ¿no? De ti mismo, ¿no? Y eso es un poco el foco interior, pero si lo haces todo muy construido ya no funciona, ¿no? El famoso monólogo de Mully Bloom, por ejemplo, en el Lices, yo ahora me acuerdo que eran cerca de 40 páginas y que tiene, creo que no tiene o tiene muy pocos signos de puntuación o también no tiene, no tiene. Yo creo que no tiene o también en el Otoño del Patriarca hay páginas y páginas sin un solo punto y también ahí es raro porque en el Otoño del Patriarca es un monólogo pero son de nosotros, van avanzando, todo el comienzo era sobre todo de nosotros y van contando la voz, es una voz como colectiva coral del pueblo. Es apasionante, son experimentos apasionantes y cuando salen bien son una cosa maravillosa que es que tiene una belleza y una amplitud de sentidos, de los sentidos. Coincide, digamos coincide, no es que coincide, es lo mismo la forma, digamos esa forma que parece uno extravagante, experimental, 3, 4, 5, 40 páginas sin un punto y sin una o solo con comas, coincide con lo que se está diciendo también, coincide con la forma torrencial que quiere el escritor, que el lector se zambulla. Claro, es una maravilla por otra parte. María Atena, nos queda un minuto. Muy bien, perfecto. Pues entonces hay quien poder hablar con Virginia Woolf, que está esperándonos, está esperándonos en su casita. Yo a Virginia Woolf la defiendo muchísimo porque todo el mundo cree que es una mujer tristísima y deprimida, ¿no? Era una mujer que tenía una enfermedad, pero siempre digo de Virginia Woolf que era una mujer más divertida y cachonda, como decimos en España, que de la literatura universal. Siempre estaba riéndose, tenía un sentido, el humor genial, a veces se ponía enferma, pero defiendo mucho. Y todas estas cosas que hace Virginia Woolf también son experimentos interesantísimos y para su momento, ¿no? Increíbles. Las cosas que hacían. De alguna forma con Virginia lo que hay, digo más que seguirla a ella, es la actitud, ¿no? La actitud de romper, de poder romper y experimentar. Sí, 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 una genia total, una genia total. Bueno, pues oye, pues nada que, espero que lo hayas pasado bien en Freyventus, ahora esto es un secreto. Pasamos muy bien en la Feria del Libro de Freyventus y la verdad que estuvo muy bien y nada, 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 la verdad que fue muy lindo y bueno, la recomendación de María Atena, Virginia Woolf, un detalle que María no ha dicho es que ella tradujo cartas de Virginia Woolf, tengo el libro y son maravillosas, cartas de fragmentos, de cartas de Virginia Woolf hablando de literatura, espectacular la tradujiste, la verdad que está muy bien. María, gracias por estar en La Máquina de Pensar, ¿eh? Un abrazo enorme a todos y a ti sobre todo. Chao, chao. Hasta pronto. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, mañana continuamos a partir de las 18 horas aquí por Radio Uruguay y Radio Cultura, que lo pasen muy, pero muy bien.